Seguimos en Panorama Central con nosotros esta noche en exclusiva se encuentra el Ministro de Producción de la Provincia, estamos hablando de Federico Tromboto en los preparativos de lo que va a ser este gran encuentro, cuarto foro productivo provincial aquí en la Villa de Merlo. Ministro, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Se hizo base en la Villa de Merlo rumbo al sábado. Sí, sí, estamos acá, hermoso, hermoso poder visitar Merlo. Vengo bastante seguido, en los últimos meses debo haber venido tres veces y la verdad que uno siempre tiene un gran aprecio y una gran expectativa con esta zona que tiene su dinámica propia y su gran posibilidad de desarrollo. ¿Qué es lo importante de este foro productivo? Porque se señala, va a haber talleres mañana, arranca la actividad 8.30 horas, va a haber talleres de capacitación, se invita a comerciantes, prestadores de servicios, a todo el sector productivo. Así es. Pero si usted me tiene que decir, de todo esto, lo más importante de estar presente, ¿ese es? Lo más importante es la articulación entre lo público y lo privado. Que esa es una gran novedad que incluso te diría que a nivel mundial es una tendencia fuerte y que surge incluso de un pedido de lo privado en su momento cuando hacíamos los foros productivos. Y yo creo que es el primer lugar donde se planteó este tema de prestar particularmente atención de la articulación entre lo público y lo privado y ya detallamos qué significa eso, ¿no? Surgió acá en Merlo, me acuerdo que surgió allí en el quincho del Hotel Casa Blanca y surgieron los primeros planteos. Después esto se fue replicando. ¿En la época pos y campaña previo a la elección de gobernador? Sí, estamos hablando de hace dos años atrás, por lo menos. Dos años atrás, por lo menos, en los inicios de la campaña. Todavía ni siquiera empezaba la campaña. Pero de esa búsqueda de poder articular, poder escuchar, empezaron estos planteos y después empezaron a replicar esos mismos planteos en diferentes puntos de la provincia. Le prestamos atención, estudiamos el tema y tiene que ver con toda una movida y una dinámica de una forma de gobernar y una forma de trabajar también desde el sector privado. A mí se me ocurre la lectura que tenía en cuanto a la dinámica de lo que ustedes venían informando desde el Estado Provincial. Esto es reuniones diagnósticos para avanzar luego en políticas productivas. Así es. Esa es la lectura. Así es. Y esa cuestión, por eso decimos de articulación, tiene que ver con generar el encuentro, generar el intercambio, identificar cuáles son los problemas, cuáles son las oportunidades, definir políticas y desarrollarlas en conjunto. O sea, este mecanismo de trabajo en donde una novedad es que terraza de porte de suelo, por decir la Casa de Gobierno, se traslada a cada región productiva, mañana va a estar el gobernador con todo su gabinete vinculado a lo productivo, pero no solamente el gobernador con su gabinete, sino que gran parte de los intendentes del Valle del Conlara, gran parte de los legisladores, concejales, diputados, senadores, toda la parte pública va a estar presente acompañando e intercambiando con el sector privado. Y cuando hablo del sector privado es amplio, desde el que está registrado y el que no está registrado. Del artesano al pequeño productor, al grande, al industrial, al comerciante, al logístico, al turístico, al cabañero, etc. Y generar un ámbito de encuentro, de intercambio y definir acciones. Algunas de ellas, y esta es otra de las novedades, se resuelven mañana. Hay cuestiones que son simples, que tienen que ver con conocer la realidad y con no estar lejanas a la realidad, desde un funcionario público, hablo en este caso, y también desde el sector privado de conocer cuáles son la mirada, la impronta, los alineamientos que tiene el gobernante en función del desarrollo de la provincia. O sea que, por ejemplo, un particular tiene una inquietud específica que requiere un trámite quizás administrativo sencillo, lo puede solucionar mañana. Bueno, mañana está el ministro de Turismo presente, el gobernador, el ministro de Turismo, el ministro de Desarrollo Productivo, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, está el rector de la UPRO, de la Universidad Provincial de Oficios, está toda la ULP, la Universidad de Comechingones, o sea, están todos los actores públicos, intermedios y privados presentes, los privados que se concurran, por supuesto, libremente, y la idea es generar, y ahí hay tres actividades concretas para cómo promovemos esta actividad, porque no es que uno llega y qué hace. Bueno, en primer lugar tenemos una posibilidad de espacio, nuestro principal objetivo se llama esto San Luis se activa, es promover rápidamente, volver a retomar el crecimiento y la creación de trabajo. Entonces hay un espacio de capacitaciones con diferentes temáticas que son muy atractivas, cómo mejora la rentabilidad de mi negocio, técnicas de negociación, cómo cuidamos el medio ambiente y en función de una política de desarrollo, pero preventivamente cómo cuidamos el medio ambiente, economía circular, oportunidades de negocios turísticos, etc. Hay seis capacitaciones. Después de ese ámbito de capacitación, se genera un ámbito de trabajo, que eso ya lo conduce el mismo gobernador de la provincia en persona, de trabajo de las mesas sectoriales. Se agrupa, según los sectores de la actividad económica, sector productivo, pequeños productores, artesanos, emprendedores, sector de desarrollo agropecuario, comercio, todos en diferentes mesas, público-privada, donde se sientan los públicos y los privados, con moderadoras que están capacitados para estar en fin, donde sacamos, según unos ejes de desarrollo que hemos preparado y que los vamos a presentar mañana, el análisis de qué problemas tenemos para poder desarrollar productivamente y competitivamente esta región, y qué oportunidades tenemos. Y en función de eso, una matrifoda. Una matrifoda. Tal cual, simplificada. Fortaleza, oportunidades, demandas y amenazas. Exactamente. Tal cual como vos lo decís, simplificada, que lo podamos generar en un intercambio y que podamos plantear conclusiones como mesa regional de la región del Valle del Conlara y la Costa de los Comechingones, qué deberíamos hacer desde el gobierno, provincial, municipales, para poder llevar adelante, en conjunto con el sector privado, este desarrollo. Y ante la pregunta del privado, de qué fondos tiene el Estado para ayudarnos, ¿cómo está la cosa? La cosa está complicada. En este gran lema de no hay plata. Sí, la cosa está complicada, pero estamos trabajando todos los días para reducir costos y trasladarlos a políticas de desarrollo. Y en esto va a haber muy pronto novedades. Estamos trabajando que muchas veces, seguramente algunos vencidos, algunas decisiones de reducir de costos que no... Desde esta mirada, desde esta mirada, había cuestiones que no eran productivas y que a lo mejor en algún caso, algún vecino lo tocó a este tema, ¿no? Lo rozó esa edición de reducción de esos costos que desde esta perspectiva de desarrollo eran improductivos. Pero la buena noticia es que lo vamos a redireccionar para que todo el que quiera y pueda tenga el acceso a la posibilidad de un financiamiento muy blando, muy fácil. Línea de crédito. Línea de crédito, de asistencia técnica, de capacitación, de incubadora de empresas que ya estamos poniendo en marcha, donde yo puedo acceder a un lugar físico, usarlo durante un tiempo, sin pagar ningún alquiler, y que eso me da la posibilidad de hacer un trampolín, un crecimiento. Mucha promoción de las expos de emprendedores que generan una posibilidad de visibilización de tu producto y de crecimiento también. Hay un histórico pedido de reactivación del ferrocarril acá en la zona del Valle del Colara. ¿Hay un proyecto o hay una idea de decir se puede analizar la posibilidad? Porque eso en cuanto a transporte y comercialización se podría unificar con lo que es justo Daracto, la zona de actividades logísticas. Sería espectacular. La realidad, que es un tema que conozco, porque en su momento, cuando fui ministro en el 2015, es un tema que lo estudié mucho, si bien ahora no depende del ministerio que yo conduzco, sino de la Secretaría de Actividades Logísticas, es que todo el ramal que viene para todo lo que es el Valle del Colara, en su momento fue desmantelado. Y es sumamente costoso el armado de eso, requiere una gran inversión. Y ahí es donde se mezcla un poco lo nacional con lo provincial. Porque son todos terrenos federales, el funcionamiento del tren es algo federal. Nosotros desde la provincia tenemos la Secretaría de Actividades Logísticas que tiene herramientas, locomotoras, todo para poder promocionar ese uso y trasladar esa disminución de costo que es, que por ahí el uso del tren no es para todos los productos o servicios. Como bien sabemos, es una herramienta que, como está hoy desarrollado el tren en Argentina, no es sumamente competitiva para todos los rubros, pero hay rubros que lo que se va a hacer es la reducción de costo es muy importante. Nosotros estamos trabajando en eso, hay que saber que requiere una gran inversión, estamos hablando de muy muchos millones, para poder reactivarlo porque en el momento que se desmanteló, o que incluso el mismo tren cruza por la mitad de la toma, pero que hoy por hoy no están ni las vías, porque en su momento, sin en general ningún juicio de valor, lo digo, es una realidad objetiva, entonces hay que reconstruir eso. Y esa reconstrucción, que hoy va a pasar por un parque donde juegan niños, a lo mejor hay que saltear, y eso requiere una gran inversión. Hacer otra dinámica de circulación de la vida cerroviaria. Sí, que hoy estamos complicados, digamos. Ahora, ¿qué sí tenemos? Tenemos el aeropuerto del Valle del Colara, que hoy está funcionando, tiene dos vuelos semanales, que viene lleno de pasajeros, esta semana bajaron dos vuelos, viene lleno de pasajeros, y hay la perspectiva de que se aumente, estamos trabajando para eso. El convenio que firmó el gobierno anterior con Chile, ¿qué quedó? ¿Lo pueden ustedes retomar? ¿No es la idea? ¿Lo van a retomar de otra forma? Lo que pasa es que hay cuestiones que por ahí se hacen de forma forzada, que tienen un buen espíritu, pero se hacen forzadas. ¿Qué significa que se hacen forzadas? Ese vuelo hacía de que el gobierno de la provincia garantice la cantidad de plazas. Entonces el avión venía, pero el gobierno de la provincia garantía. Era sumamente oneroso. Entonces venían 10 turistas y volvió vacío y se iban 80 personas de San Luis a un precio que capaz que algún vecino lo habrá recibido el beneficio. Sí, muy accesible el ida y el vuelta. Pero alguien pagaba eso, que son muchos millones de pesos, muchos millones de pesos. Entonces la ecuación no es sostenible en el tiempo. Por eso son iniciativas que por ahí, por un tiempito, como para poder a ver si uno le da la impronta, son útiles, no digo que sean inútiles, pero sostenerlo en el tiempo es casi inviable. Por eso no estamos yendo un poco de temas, pero son temas muy interesantes. Nosotros estamos firmemente trabajando con una política de desarrollo aeronáutico. Estamos ya, se está empezando a vender, justo el ente de desarrollo aeronáutico está dentro del ministerio que yo conduzco. Ya se están empezando a vender pasajes para aumentar la frecuencia de aviones. Y estamos tratando también de pensar, el aeropuerto está muy lindo actualmente, estamos de darle más vida. Y haciendo pie sobre lo que está, hay muchas cosas que están bien, corrigiendo lo que hay que corregir y ver cómo potencializamos de nuevo. Después lo que te quería contar respecto a la actividad de mañana, que es muy, muy importante, ha participado mucha gente en estas primeras tres jornadas, ya hay 1.500 actores económicos en diferentes puntos de la provincia que han participado. Mañana creo que va a ir mucha gente por las inscripciones que tenemos. Y también se abre un ámbito de expo. Hay un paréntesis pequeño, el que no alcanzó a describirse, ¿puede así? Sí, totalmente. No es restrictivo. No es restrictivo para nada, lo inscribimos ahí. ¿Por qué hay importancia de inscribirse? Importante de inscribirse, porque quedamos comunicados y todas las novedades que haya, porque capaz que hay novedades de la próxima actividad en Villa Mercedes, que es el otro sábado. Y se larga algo, una novedad, y nosotros se las comunicamos todos. O sea, si vos no fuiste a la de Merlo y no fuiste a ninguno de las otras, no es que te vas a perder las novedades de las nuevas noticias que haya para promoción del desarrollo y para que puedas aprovechar para la oportunidad de poner en marcha en tu negocio, o en tu empresa, o en tu emprendimiento. Si no, la idea es que vos te inscribas para que quedamos comunicados. Y esto se va a realizar cada seis meses. Cada seis meses vamos a venir, el gobernador con su equipo se va a trasladar a cada región productiva, capaz que no irá a ser en Merlo, irá a ser en una localidad vecina, pero nos va a mover la cara y vamos a decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué nuevas oportunidades hay? Y redireccionar y seguir trabajando juntos. Creemos que lo más importante de esto es la cercanía, el cara a cara, dar la cara, hay cosas que por ahí no son fáciles. Bueno, decir, mira, esto no es fácil, pero decirlo de frente y que lo sepa, generalmente la gente lo sabe comprender. Además, 200 kilómetros detrás de un escritorio es muy difícil tomar una determinación de algo que en trabajo de campo es mucho mejor verlo. Totalmente. Totalmente. Mañana, perdón, ¿no? Sí, sí. También tenemos las expos, que son muy importantes, va a haber muchos artesanos, emprendedores de Villa Merlo, invitamos también a la ciudadanía. A partir de las 12 horas, esto va a ser en la Escuela del Rincón. 8.30 arranca la actividad. Arranca la actividad. A partir de las 12 horas va a estar la expo, también a los turistas, la expo de productos y servicios para el sector privado y también para la ciudadanía. Va a haber, hay mucha gente encripta, va a ser una expo muy linda, porque además, no solamente hay productos artesanales o gastronómicos, sino hay productos de bienes y servicios que se producen en San Luis y que hacen a la competitividad en nuestra provincia y uno por ahí se sorprende. Es muy interesante, e incluso promovemos mucho los negocios entre los privados en ese ámbito y también la vinculación con el sector público. La última, Ministro, cortita. Recorrida parques industriales, han llegado, han comenzado a mapear un poco qué pasa acá en la Villa de Merlo con el parque industrial. En la Villa de Merlo aún no, lo estamos haciendo a nivel provincial. Lo que estamos haciendo en la Villa de Merlo es mapeando la situación catastral. ¿Qué tenemos hoy de situaciones formales? Ya hemos mandado toda la información, estamos haciendo un relevamiento. Vendría a ser como un censo de todos los que tengan conectividades formales, pero también estamos relevando y eso lo hacemos presencial y es lo que todavía no hemos hecho en Merlo, lo estamos haciendo en otro punto de la provincia. En las próximas semanas ya llegaremos a Merlo. Estamos haciendo terreno por terreno ver cuál es la situación real. Y nosotros lo que queremos es firmemente apoyar a todos los que están trabajando. ¿Información de BAC que tienen previa? Información es que hay mucha informalidad e irregularidad en el uso del destino de esos terrenos que originalmente fueron con destino productivo y hay muchos que están mal usados, que no están dirigidos al trabajo. Y fíjate, hay muchos emprendedores locales que han crecido mucho o que tienen grandes oportunidades, muy buenos proyectos. Y que necesitan ese terreno para instalar una pyme. Una pyme, incluso lo pueden compartir. Y ahí va a haber un conflicto con quizás gente que utilizó el terreno para construir su casa. Claro, ahí va a haber un conflicto. Sí, sí, sí. No para construir su casa, pero para el uso que no son propios de los del desarrollo productivo. Y sí, estamos en... O hay que redireccionar o reacomodar el uso que por ahí no sé si pasa en Merlo, pero sí pasa en otros lugares que están en un estado de abandono muy grande. Entonces también nosotros tenemos que no solamente ser competitivos sino que también aparentarlo. Cuando viene un inversor le tiene que dar ganas de invertir. Como cuando uno va a Pilar Provincia o a La Plata, los parques industriales que tienen que ser algo... Sí, también frenar la sangre de que las fábricas se vayan. Tal cual. En este caso de Eránica la otra vez que pasó. Tal cual. O sea, hay experiencias con la situación económica de mucho éxodo y las fábricas o el empresario grande cuando se tiene que ir a un lugar que no es rentable y se va. Se va. Y queda el tendal de gente despedida. Así es, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en todo eso y lo que vos acabas de mencionar, todos los actores de la actividad productiva y económica que por ahí no son solo los empresarios sino el sector público, el sector sindical que defiende los derechos de los trabajadores y es muy bueno. Todos tenemos que articular y estar de forma con mucho sentido común sentarnos en una mesa y ser cuidadosos porque por ahí hay un límite. Si se sobrepasa el límite tanto sea del empresario como por ahí de quienes defienden los derechos de los trabajadores por ahí nos podemos encontrar con estas situaciones que son muy difíciles revertirlas. Y te agrego que estamos largando herramientas que no son solo financieras sino hay una ley que se llama la ley 1022 de fomento de las inversiones que promueve tiene varias herramientas muy interesantes para promover las inversiones. Sí, lo estuvimos informando y desarrollando que son exenciones impositivas beneficios en impuestos en cuentos Sí, pero también con el tema de los terrenos y también el terreno de los terrenos que esa es la novedad que tiene la posibilidad de adjudicar bienes públicos en pos de la promoción del trabajo y no para las grandes empresas. ¿Sería como una nueva ley de promoción industrial? Sí. Reformulada o una vieja? No, no, es una nueva reformulada y orientada y da una herramienta que no lo dio ninguna otra ley que es la utilización de bienes letarios del Estado en pos de promover el trabajo y el desarrollo productivo. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo éxito en la jornada de mañana y bueno, está la convocatoria realizada a todos los sectores. Están todos invitados si alguien nos inscribió lo invitamos es una actividad para el sector productivo económico para que todo a quien realice algún tipo de actividad económica o se sostenga a través de una actividad económica está invitado mañana y vamos a trabajar juntos y vamos a poner vamos a iniciar una etapa que cada seis meses la vamos a estar repitiendo y va a ser muy productiva. Muchísimas gracias nuevamente. A ustedes. Pausa, ya volvemos en Panorama Central.